Hola mi gente, este es YoSolo y solo quiero hacer un pequeño video para que puedan ver y sepan de que se trata mi mixtape. Bueno pues el mixtape se llama Dedicación, son 16 canciones, tengo nuevas personas que hacen música ahí, tengo gente con la que yo ya he trabajado de hace años, es algo bien lirical, espero les guste, en verdad tiene de todo, tiene de amor, tiene de amor, tiene de la vida, tiene de todo y pues trabajé mucho en eso y pues espero les guste, que es algo bien diferente. Pues yo escogí dedicación por dos cosas, dedicación primeramente porque fue dedicado a esa gente que por alguna otra razón no tiene la oportunidad de grabar, no tiene la oportunidad de tener las oportunidades que ahora yo tengo, siempre he intentado agradecer y ser agradecido, entonces se lo dedico a esa gente que no tiene la oportunidad. también quiero dar el mensaje de que si se puede lograr, aunque estés solo, aunque tengas un amigo o dos amigos ayudándote de que mientras estés dedicado, se puede hacer, sea dibujar, sea tomar fotos, sea lo que sea, se puede lograr, entiendes, esa es la dedicación. Y pues dedicado pues porque últimamente ya mis amigos ya se dedican un poco más a la música, y en verdad que eso me da mucho, mucha alegría, pero al principio siempre yo fui, me clasifique como el más dedicado, el que siempre estuve bien centrado en mi música y no me desvió nada, entiendes, yo solito me clasifique como el más dedicado. La música es todo, yo pienso, yo conocí la música hace años, bueno, como escritor y pues como cantante raperos, como quieras verlo, lleva tiempo que yo hago esto ya y pues en verdad que cambió mi vida, yo puedo decirlo, me gusta hacerlo, en verdad no hago nada más más que la música, me gusta salir y todo eso pero en verdad que me gusta lo gozo y pues he intentado no caer en otra balanza de que por los comentarios de otra gente y no me sienta mal o cualquier cosa, simplemente me enfoco en lo mío, me gusta cantar, lo gozo que es lo más importante y pues es todo, la música es todo para mí, como vuelvo y repito, cambió mi vida, cambió mi manera de ver las cosas y pues en verdad que lo gozo y es lo que importa. Ahorita estoy trabajando en muchas cosas en verdad, he tenido la oportunidad de trabajar con varias gente, he trabajado con gente de Chile, he trabajado con México y pues me ha llegado mucha gente para colaborar y espero se logre hacer, no va a tomar mucho tiempo pero si espero hacerlo, también estoy trabajando en otra bachata, tengo mucha música en verdad, también estoy trabajando, por cierto estoy trabajando en una banda que espero y se logre, apenas hay unos pequeños problemas pero espero logra hacerlo que es algo nuevo y totalmente diferente de lo que yo hago, pero pues me gustaría hacerlo que la música es música, puede ser desde reggaeton, hip hop, rap y todo eso, música es música y siempre hay que buscarle y encontrar la manera o el mensaje que da, si no da el mensaje pues te hace bailar pero la música es música. Ok, bueno el mixte realmente va a ser gratis, solamente que espero que los que tengan la oportunidad de recibir la copia con la foto oficial y todo eso pues tengan la oportunidad de escucharlo y le den la oportunidad de escucharme, si tu abre el mixte tiene mi canción y todo eso, tiene mis páginas, tiene todo lo donde me puedas encontrar y para los que no tengan la oportunidad de recibirlo pues están mis páginas, tu nomas tienes que poner en youtube yo solo, salgo soy el primero, puedes poner en google, sale yo solo en twitter, instagram, todo eso, si tengo la oportunidad va a salir por ahí ahorita, y no pueden descargarlo gratis, como vuelvo y repito, yo tengo la oportunidad de producir mi propia música, videos, fotos y todo eso, así que yo solo quiero dar gratis a ustedes. Yo llevo haciendo música, ya llevo mucho tiempo en verdad, bueno varios años, llevo haciéndolo desde el finales del 2008, bueno fue ahí que empecé, hice varias canciones en verdad, pero por algunas razones paré en el 2010, a principios del 2010, por alguna otra razón paré, no tuve la oportunidad, hasta volver hasta finales del 2011 eso básicamente serían tres años, que llevo haciendo música, pero en un año, en mi opinión, esta es mi opinión, en un año fue que, que simplemente estoy dando el paso más alto porque me estoy enfocando en eso. Tengo muchos planes, vuelvo y repito, tengo muchos planes de hacer cosas que no he hecho, pero también pienso y ojalá me dé la oportunidad de hacer un mixtape más, y de ahí, tirarme a hacer un álbum, eh, haciendo lo mío, mis propios beats, mi propiedad, bueno, todo lo mío, es mío, solamente hacer mis beats y enfocarme en un álbum. Ok, en verdad, en verdad, eh, no soy nada serio, no, simplemente, no me gusta ser rey en las fotos, pienso yo. Pero, eh, pero no soy nada serio, no se dejen guiar por fotos ni nada de eso, nada que ver, yo soy bien, bien, bien alegre, eh, nunca estoy enojado ni nada de eso, so, nada que ver. El mixtape va a salir el 3 de marzo, eh, va a salir con un video introduciendo el intro del mixtape, y pues, eh, lo pueden encontrar en todos lados, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en mi Facebook, en Twitter, lo pueden encontrar en todos lados, si quieren una copia de estas, alguien que realmente lo quiera, ah, me pueden mandar un inbox, me pueden mandar, ah, un mensaje, y se lo daré, yo se lo llevo, pero mientras realmente quieran la copia, y pues, los que no puedan, vuelvo y repito, voy a poner un link donde lo puedan descargar, va a estar en Rubination, va a estar en SoundCloud, va a estar en todos lados, y yo lo voy a poner usualmente en mi Facebook, so, ahí lo pueden encontrar, lo pueden descargar, y espero desagradar, que fue directamente en mi corazón para ustedes. Quiero solamente mandar shoutouts a todos mis compañeros que han trabajado conmigo bien duro, quiero mandar shoutouts a uno de mis hermanos que siempre han estado bien juntos conmigo en mi música, Menes, que le ha metido bien, bien duro a su música, ha demostrado mucha dedicación, y estoy bien sorprendido de su música, Menes, Flow Menes en Instagram, puedes poner eso en YouTube y todo eso, y lo vas a encontrar, otro de mis hermanos que es Smokey, que en los controles, como siempre le digo, Pueblo Records siempre trabajando bien duro, y pues saludo a toda esa gente que en verdad, en verdad, ha escuchado mi música, son pocos, pero en verdad, les agradezco todo. Nos fuimos, man. There'll be another victim of another person who once had a dream but never got the...